Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque la Edad Media es un periodo, vamos, muy largo y muy muy complicado. Voy a explicar lo que se llama, como aparece en el título, el contexto histórico-artístico del arte románico. Es decir, voy a intentar explicar cómo la sociedad de la plena Edad Media influye y se relaciona con ese periodo artístico, con ese estilo conocido como el arte románico. Bueno, vamos allá. Antes de empezar, hablaré un poco de las grandes etapas de la Edad Media, que es un periodo enorme, que dura casi mil años. Y bueno, voy a poner una clasificación que aparece en muchos manuales, que dividen básicamente la Edad Media en tres etapas. La primera de ellas es la Alta Edad Media, la Época Oscura. Tiene lugar desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X, más o menos. También hay autores que hablan de la Antigüedad Tardía y consideran que en el siglo V y siglo VI el Imperio Romano desapareció políticamente, pero no culturalmente. Y durante esta etapa tiene lugar lo que se conoce como el arte prerrománico, o mejor dicho, los artes prerrománicos, porque hay muchos. Luego aparece el primer estilo internacional, el arte románico, que tiene lugar durante la época caballeresca, entre el siglo X, XI y XII, que se conoce como la Plena Edad Media. Es una época un poco central. Y luego, finalmente, el arte gótico, del cual tampoco vamos a hablar, pues empieza, nace en París, en el siglo XII a finales, pero bueno, se considera que el arte gótico tiene lugar durante la Baja Edad Media y aborda los siglos XIII, XIV y XV. A partir de ahora me voy a centrar sobre todo en cosas relacionadas con el arte románico y con la Plena Edad Media. Bueno, antes de empezar, hablar un poco de mitos y leyendas. La Edad Media es un periodo que tiene mucha muy mala prensa, o bueno, tiene gente que lo ama con toda su alma o lo odia. Hay un montón de mitos y leyendas que hablan de la Edad Media y la descubren como un momento de oscuridad y opresión, y no es cierto. Un momento de incultura y estupidez, y no es cierto. La gente de la Edad Media básicamente funcionaba de acuerdo con las circunstancias que ellos vivían y hacían lo mejor por sobrevivir. Pero bueno, luego hay un montón de leyendas, derechos, como los derechos feudales, que o si bien se exageran, o bien son directamente, puede que falsos, como la Prima Norte, que aparece en muchas películas, como en Brejar, que es el derecho del señor feudal a tener relaciones sexuales con las novias el primer día de su boda. Yo no he visto ningún documento escrito que ponga este derecho, y bueno, este tipo de cosas pues quedan muy bien en las novelas, en las películas, son muy teatrales, muy espectaculares, pero bueno, la Edad Media es una época que ha sido muy desprestigiada, y la idea es, ni vamos a hacer una leyenda blanca o rosa, ni vamos a seguir una leyenda negra que habla de una época de incultura y estupidez. Pues ellos se adaptaban a su mundo, como nosotros hacemos con el nuestro. Bueno, a partir de ahora voy a empezar de la Plena Edad Media, como aquí se ve una imagen del Castillo de Loarre, que está en Huesca, un castillo precioso. Bueno, esta Plena Edad Media se considera que está en el siglo X, XI y XII. A la entrada de Stems Class, como dice una canción medieval, que habla de la entrada de los tiempos claros. Porque la gente de esta época, las crónicas, aparte de algún cronista que habla de los terrores del año 1000, pues bueno, es una época donde se desprende bastante optimismo. ¿Y por qué? En primer lugar, porque al fin tienen un poco de paz. A partir del siglo X, siglo XI, sobre todo el siglo X, tiene lugar lo que se llama el fin de las invasiones. Hasta estos momentos, Europa Occidental, que aquí hay un mapa, donde se puede ver más o menos, está en inglés, pero se entiende, lo que es actualmente Alemania, Francia, la Península Ibérica, España en la actualidad, pues bueno, se acaban las invasiones. O bien acaban, o bien pierden mucha fuerza. Los vikingos, que eran un pueblo de saqueadores del norte de Europa, que había saqueado los monasterios de Irlanda, había atacado en las islas británicas, había llegado, como se puede ver, hasta Sevilla y hasta Córdoba. Pues bueno, los vikingos dejan de atacar. Los árabes han perdido fuerza, que habían invadido la Península Ibérica y creado al Andalus en el siglo VIII. Y los húngaros, que venían del este, que era un pueblo nómado a caballo, pues también se asientan. Y bien, estas invasiones acaban, bien porque las tropas invasoras son derrotadas y sufren muchas derrotas y no tienen nada más, ya no tienen esperanza de tener éxito, o bien se cristianizan, se convierten en parte del paisaje y se convierten en los señores o de la gente que habían atacado. Bueno, entonces, en este contexto hay una domesticación o canalización de la violencia de los guerreros, que pasan de ser de saqueadores a caballeros. Las crónicas medievales hablan de los vikingos, dicen pestes de ellos, pero estos vikingos luego se convertirán en señores normandos. Los vikingos se instalan en la zona que es Normandía, que los vikingos también se pueden conocer como los hombres del norte, los northmen. Entonces, bueno, estos señores vikingos se convierten en señores y pasan de saquear a cobrar impuestos. Con un poco de ironía, pues una cosa mucho más civilizada. Pasan de ser de saqueadores a caballeros, que los caballeros, en principio, aunque no se comportaban de forma tan blanca como se comentan en los libros o en las películas, es un ideal positivo. Luego aparece un movimiento muy curioso dentro de la iglesia o dentro de las comunidades rurales, que es el movimiento de la paz de Dios. Que básicamente la iglesia intenta domesticar a estos guerreros y les prohíbe zonas donde no pueden atacar, les amenaza con el infierno y con la comunión, prohíbe momentos del año donde no se puede hacer la guerra. Entonces, como pone aquí arriba, se domestica o se intenta canalizar a esos guerreros para que se conviertan en más o menos caballeros civilizados. Bueno, luego, estos señores vikingos que se convierten, pues bueno, que se convierten en señores, pues básicamente se cristianizan progresivamente. Al principio podemos imaginarnos que esa cristianización no sería tan convencida, no serían muy sinceros, pero poco a poco se hicieron parte, formaron parte de la religión cristiana católica, que era un poco la predominante en el mundo occidental medieval. Bueno, entonces, ¿y esto en qué afecta al arte románico? Esta mayor estabilidad, como coloco aquí, al final se traduce en más seguridad, en mayor prosperidad económica, que luego al final eso también se traduce en nuevos edificios, en renovación de los antiguos, en ampliación de las pequeñas ciudades que había, en nuevas empresas y nuevas formas de hacer arte, que es ni más ni menos que el arte románico. Bueno, como segundo gran tendencia en este periodo, hablaré de que esto es una época de crecimiento económico. A menudo la media se concibe como una época de mugre, de oscuridad, de suciedad, pero bueno, los siglos X, XI y XII es una época de crecimiento económico bastante evidente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque muchos indicadores económicos son positivos. El más importante, en mi opinión, es que la población crece. Y si la población crece es porque está mejor alimentada y porque hay mayor estabilidad. Y por lo cual también se habla de un óptimo climático medieval, se ve que hacía más calor, de hecho en Groenlandia se pudo cultivar, y bueno, hacía más o menos buen tiempo, se utilizan nuevas técnicas como el arado de hierro, la rotación trienal, aparecen los molinos. Otro síntoma, por ejemplo, de un indicador económico positivo es que el número de manuscritos, que ahora son de pergamino, pues crece muchísimo. El analfabetismo era muy alto, pero bueno, el hecho de que haya más manuscritos, haya más crónicas, significa que aumenta ligeramente la alfabetización. Y luego también algún autor, estoy pensando en Gaibois, espero haberlo pronunciado bien, pues habla de una revolución feudal. Iglesias, bueno, perdón, Europa se puebla de iglesias y castillos, es un síntoma de prosperidad, porque tanto las iglesias como los castillos eran edificios carísimos, la piedra de sillería es carísima para las iglesias, y bueno, si se construyen iglesias y castillos de esta forma, significa que había, por lo menos una economía suficiente para poderlos mantener. Bueno, solamente una gráfica para probar la perspectiva que estoy adoptando, que es el crecimiento de la población en la Inglaterra medieval durante la Plena Edad Media. Se puede observar que la población era más o menos 1.200.000 personas más o menos en el 1.100, y crece hasta el 1.300, hasta los 4 millones. Esto básicamente, estamos hablando de doblar o triplicar la población, que es un crecimiento espectacular. Si os fijáis aquí, la población cae durante la peste negra de forma abrupta, que se puede ver aquí, pero bueno, la parte de la Plena Edad Media es una época de crecimiento económico bastante evidente, que se traduce, pues vamos, en el crecimiento poblacional. Bueno, en tercer lugar, la expansión del mundo cristiano-latino. He hablado de Europa Occidental, en el mundo, en esta época, en algunos textos hablan de la cristianitas, de las romanitas, era un poco el mundo que estaba agrupado bajo el liderazgo, aunque no era muy fuerte, de los papas de Roma, del cristianismo católico romano. Este mundo occidental, cristiano-latino, pues la población crece, tiene más estabilidad, hay mucho dinamismo económico, con lo cual se expandirá. Entonces, esta época de prosperidad, lo he comentado, pues se traduce en más iglesias y castillos, se adoptan en la piedra, usan castillos y iglesias, que se hacen en piedra, o en piedra de sillería, usan el arco de medio punto, que le están recuperando del antiguo arte romano. Por eso, después, en el siglo XIX, a este estilo le definirán como románico, que significa parecido al romano. Entonces, luego aparecen un montón de iglesias, donde el clero actúa, hay un montón de donaciones y legados, hay una cooperación de los campesinos, hay espacios comunitarios. Entonces, hay un cronista medieval de Borgoña, que habla que Europa se cubre con un manto blanco de iglesias. Bueno, entonces, hemos hablado que es una época de dinamismo económico, hay más población, la tecnología militar también mejora, aparecen las ballestas, los caballeros ahora tienen armaduras completas, y esta más población, dinamismo económico, tecnología militar, se traduce en la expansión. En el sur de la península ibérica, las cruzadas en la península ibérica, es lo que se conoce como la reconquista, hacia el este, con la orden teutónica, las cruzadas, y luego después, hacia Tierra Santa o Palestina, que es el fenómeno de las cruzadas. También hay un crecimiento interior, se produce la rotulación de nuevas tierras, se crean nuevos pueblos, hay muchos pueblos en España, que se conocen como Villanueva o Villanova, en catalán. Bueno, pues esto es un síntoma, de que la población se estaba expandiendo. Y bueno, este síntoma, este crecimiento económico, uno de los síntomas más evidentes, es lo que se conoce como peregrinaciones. Una peregrinación, es un viaje por motivos religiosos, pero bueno, al mismo tiempo que por religión, también tienen efectos colaterales importantísimos, que es el crecimiento económico, las nuevas técnicas, que se aprenden, los nuevos productos. Las peregrinaciones son un síntoma de que, bueno, había más población, y es un síntoma también de dinamismo económico. Voy a hablar de dos rutas de peregrinación importantísimas, que son, una, el Camino de Santiago, las otras eran hacia Roma y hacia Jerusalén, pero se puede considerar que el Camino de Santiago era la más importante. Se puede ver aquí, pues la imagen cogida de Wikipedia, vamos, el Camino de Santiago más largo, los peregrinos que iban a Santiago podían partir desde cualquier ciudad de Europa. Es un síntoma de expansión, estimula la economía, y probablemente el Camino de Santiago, aquí se puede ver cada punto, es una iglesia, pues estimula la economía. Pues entraban nuevas ideas, nueva población, nuevos caballeros, y fue una de las claves por las cuales los reinos del norte, la Península Ibérica, los reinos cristianos, pues eran más dinámicos que los reinos del sur, que eran de las taifas musulmanas. Y luego la preliminación armada, que son las cruzadas. Bueno, las cruzadas son conocidas por ser guerras religiosas, por conquistar Jerusalén, y es cierto, hubo guerras, hubo masacres, la conquista de Jerusalén en la primera cruzada fue bastante sangrienta, pero bueno, a largo plazo fracasarán, pero las cruzadas crean, pues abren de nuevo el Mediterráneo al comercio. Hay muchísimas conexiones artísticas, por ejemplo, la orden de los hospitalarios, pues comercian con azúcar, el arco jibal, que parece que nace dentro del arte islámico, pues entra a Europa probablemente a partir de las cruzadas, el arco jibal sustituye el arte de medio punto que es románico, activa la economía, y bueno, un ejemplo de esto es la ciudad de Pisa. En esta ciudad, por ejemplo, hay una escultura, que es de tipo islámico, el grifo de Pisa, que fue obtenido durante las cruzadas. Entonces, estas cruzadas a las ciudades italianas del norte dividieron muy bien, porque ellas eran las que canalizaban el tráfico de peregrinos, o el tráfico de soldados, o de cruzados, hicieron enormemente ricas a las ciudades del norte de Italia. Bueno, he hablado de la expansión, he hablado de las prevenciones armadas, que son las cruzadas, he hablado del fin de las invasiones, y ahora voy a hablar un poco de la sociedad feudal, que es algo complicadísimo, porque es una sociedad que es compleja, dinámica, y yo diría que básicamente rural, porque las ciudades en esta época son de bastante poco tamaño. Y luego, todavía hay que decir, las ciudades grandes no tenían por qué ser necesariamente mejores que las comunidades rurales. Cuando se dice, el aire de la ciudad te hace libre, y es verdad, el aire de la ciudad también era mucho más insalubre. Bueno, hablar un poco de la sociedad, pues se habla de comunidades rurales, que se conocen también como feudos, que son las unidades económicas del mundo medieval, algunos son de nueva creación, las villas nuevas, que se llaman, intentan prosperar como pueden, se autoorganizan, las asambleas rurales, y estas comunidades rurales, los feudos, se relacionan con los señores. El clero, que es un grupo social importantísimo, muchas veces, bueno, pues son líderes de la comunidad, y hace de enlace con los señores. Los representa, los defiende, a veces los oprime, pero bueno, el clero tiene un papel importantísimo en el mundo pleno medieval. Por supuesto, hay relaciones que son de dominación, como pone aquí, hoy estoy pintando, de dominación, hay señores feudales que explotaban a las comunidades rurales, a los feudos, pero también de cooperación, porque bueno, un señor feudal inteligente sabe que cuanto más rica sean las comunidades de aldea, las comunidades rurales de su feudo, pues más ingresos tendrá. Con lo cual, hay básicamente de todo. Yo, como soy optimista, tiendo a pensar que cooperaban de la mejor manera posible. Bueno, a partir de aquí, voy a hablar de los grupos sociales. Esto es una imagen de una crónica medieval, de un códice, y se puede ver la idea de los tres órdenes. No es del todo cierto, pero nos vale para entender el mundo medieval. Aquí a la izquierda tenemos a los pastores, a los que se llaman los oratores, al clero, se le pueden localizar porque tiene aquí la cabeza pues enrapada, la tonsura. Están los curas, los sacerdotes, los monjes y las monjas, que son los pastores del rebaño. Luego tenemos aquí a los velatores, los velum, que el obispo de Alverón de Laón pues los compara con los perros que protegen al rebaño. Aquí están de una forma idealizada y aquí están los laboratorios, los que trabajan, los campesinos. En la crónica medieval, el obispo de Alverón de Laón pues hizo esta división para pedir tanto al clero como a los caballeros que respetaran a los campesinos, vamos, que de ellos dependía su sustento. Pero bueno, este día de los tres órdenes nos vale un poco para hablar del arte en la Edad Media y cómo cada uno de estos órdenes pues enfatizaba el tipo de arte que le interesaba. El más importante, estamos hablando de la Plena Edad Media es el clero, que como he dicho estaba compuesto por los monjes y las monjas y por los sacerdotes. Bueno, cuando se habla de iglesia católica es un término un poco erróneo porque iglesia católica viene de eclesia que es un término de la palabra griega que significa asamblea que significa todos, no solo son los curas sino las comunidades. Entonces, mucha gente era religiosa en esta época, la religión lo impregnaba todo, los ritos de paso durante el año, los ritos de la vida y bueno, esta iglesia pues tenía mucho importante era la forma de organizarse. Uno en esta época no decía soy de España o Francia que el concepto no existía sino se identificaba por su religión o soy musulmán o soy judío o soy cristiano, etc. Entonces, dentro de la iglesia había una comunidad de personas, el clero, que es la administraba, es una estructura organizada que era dinámica, culta y comparativamente civilizadora. Aunque muchos curas y monjas no sabían leer y escribir, la mayoría de ellos tenían nociones básicas, eran comparativamente más civilizados, apostaban por la paz de Dios y estas cosas y como hemos visto a veces también eran líderes de la comunidad. Tenían un alto grado, eran básicamente respetados por las comunidades rurales y por supuesto había clero que vivía demasiado bien y había clero que cumplía con sus obligaciones. Sus tres votos o promesas eran castidad, pobreza y obediencia. Bueno, esta iglesia que era más entre comillas civilizada pues que el campesinado de los caballeros pues doméstico o canalizó a los guerreros y los convierte en caballeros y luego después también lidera las asambleas de la paz de Dios que aparecen en el siglo X y acaban más o menos en el XIII que prohíben la violencia en determinados contextos. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los sacerdotes, las monjas y los monjes. Los sacerdotes se pueden considerar parte del clero regular o normal. Son sacerdotes que es el cura normal entre comillas, el obispo que es el jefe de los sacerdotes de una región y el papa que vivía en Roma. Obviamente esta gente vivía con las comunidades, hacían denlace muy cerca de la tentación y a veces pues no cumplían con sus promesas. Contra ello o para cumplirlas pues aparece lo que se llaman los monjes que se alejan del mundo en latín la fuga mundi para intentar no pecar, para intentar ser más santos. Entonces, en esta época pues hay una renovación de las órdenes monásticas de monjes y las más conocidas en el mundo medieval que son conocidísimas y tienen mucha importancia es la orden monástica de Cligny que se encuentra en Francia que tenía una abadía espectacular que fue destruida durante la Revolución Francesa que seguía en la regla de San Benito. Ora, elabora y luego la segunda orden importante es la orden del cister que vestían de blanco que estamos relacionados con los templarios y que en cierta forma sustituye complementa la orden de Cligny. La orden de Cligny era riquísima eran amigos de los nobles recibían muchísimas donaciones hacían eran bastante bastante ricos muy cultos y elevados pero muy ricos y la orden del cister eran famosos por su capacidad de trabajo por cumplir con esa norma de hora elabora de rezo y trabaja. Bueno, estos monjes y monasterios es una paradoja del mundo medieval. Prometen ser pobres para ello gastan poco reciben muchísimas donaciones algunos de ellos trabajan y tienen actividades económicas importantísimas como la producción de licores o la producción de manuscritos y se convierten en centros culturales de primer orden. La paradoja es que al prometer ser pobres y algunos de ellos cumplirlos o recibir donaciones se convierten en ricos y al final son criticados por otros monjes. Bueno, estos monasterios algunos de ellos tenían tierras, campesinos, cobraban rentas, algunos abades y abadesas estoy pensando en legar de von Wingen son señores feudales importantísimos y como ya he comentado el monasterio más importante de Europa es el de Clinique en Castilla Santo Domingo de Silos y bueno, en ellos se conservan los primeros testimonios del castellano, del catalán, de la euskera que aparecieron los primeros testimonios en los monasterios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del arte de los monasterios, por ejemplo, se dedicaban a iluminar manuscritos. La actividad cultural era muy importante, dejaron usar el papiro o usaron el pergamino y copiaban los conocimientos de la antigüedad y muchas veces se dedicaban a iluminar. Estos no son técnicamente románicos, son del libro de Kells que está en Irlanda, pero bueno, es un ejemplo de cómo los monjes podrían ser artistas, no sé si os gustarán la imagen o no, pero por lo menos creativos serán un rato. Bueno, este clero, que es un poco quien tiene el papel dominante en la plena Edad Media, pues por ejemplo, tenían bastante complejo del arte del clero bizantino que era mucho más elevado y culto que ellos y las plenas Edad Media se intentan diferenciar. También ponen sus ideas en las iglesias, en el arte, por ejemplo, la estructura de las iglesias tiene forma de cruz, recuerda la forma de Jesús crucificado, también la construcción en piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra construida en mi iglesia, crean espacio para reliquias que eran muy criticadas en la época, pero también eran usadas para intentar propagar la fe. Muchas de estas reliquias vendrán durante las cruzadas, fueran construidas por peregrinos. Luego, por ejemplo, este clero también permite o acepta o promueve los enterramientos en sagrado. Esos enterramientos en sagrado muchas veces conllevan donaciones a las iglesias y monasterios, con lo cual eran bastante aceptados. Por ejemplo, algunos curas o monjes tenían unas ideas sobre el fin del mundo que al final luego plasman en las portadas románicas. Por ejemplo, el tema del apocalipsis o el fin de los días o las teofanías, la aparición de Dios, la manifestación divina, son muy típicas de las portadas románicas. Son temas muy complejos que a lo mejor el pueblo normal no entendía. También son un síntoma del triunfo de la iglesia o del temor de Dios, a saber, no se sabe muy bien por qué las colocaban, pero está claro que el clero puso sus ideas en las iglesias románicas. Luego también las historias moralizantes, por ejemplo, los siete virtudes o los siete pecados capitales aparecen en las estructuras románicas. Básicamente, el clero es la gente que pone las ideas del arte, sobre todo las iglesias, en la plena Edad Media. Bueno, ahora hablaré un poco más rápido de la caballería, los nobles y los feudales y de cómo funcionaban. Este es el castillo de Loarre, que he puesto en la imagen anteriormente. Entonces, la caballería, obviamente, eran católicos, pero a lo mejor eran mucho más prácticos y mucho menos practicante que el clero. En esta época es la época en la que se conoce como feudalismo. Es un concepto muy discutivo, pero vamos, si alguien habla de la Edad Media tiene que hablar del feudalismo. Entonces, había esta nobleza, esta caballería se relacionaban en relaciones señor vasallo, que esto es una visión política. Uno prometía, practicaba el homenaje a un señor de más importancia a cambio del feudo y de protección, una visión política. Del feudalismo también se puede hablar como las relaciones señor campesino, por ejemplo, como los campesinos estaban vinculados a un señor feudal. Esto es una visión economicista y bueno, la idea es que en esta época el poder de los reyes es muy pequeño. A pesar de que las películas de los reyes parecen tener un poder absoluto, parece que o era muy pequeño o no existía o era de tipo mágico simbólico. Se conoce como primus interpares, el primero entre iguales. Los reyes que son poderosos, estoy pensando en Ricardo Corazón de León, eran porque eran líderes militares y eran capaces de conseguir de botín para los caballeros que los acompañaban. Bueno, y luego después, claro, el arte de los reyes. Es posible el arte de los caballeros y los reyes que construyeran palacios, pero claro, como los reyes luego después en el futuro se detendrían más dinero y los condes o los luques y los nobles luego se convertirían en gente con mucho más medios, pues estos palacios medievales románicos han sido sustituidos por palacios más modernos, con lo cual quedan muy poquitos. Quedan castillos en zonas un poco apartadas, pero los palacios y el arte de los reyes pues fue sustituido por un arte posterior o bien gótico, renacentista o barro. Aquí tenemos el castillo románico en mi opinión más bonito de Europa que es el castillo de Loarre, Huesca. Se ha conservado porque después Huesca se convirtió en una zona económicamente poco importante y esto es una imagen de cómo sería un castillo medieval. Obviamente aquí la decoración es bastante escasa y la función es básicamente defensiva. Bueno, aquí esto es una imagen de las relaciones de homenaje, las relaciones de feudo-vasallaje que se llaman. Entonces aquí está uno que se arrodilla y promete lealtad al señor feudal superior que en este caso es este y probablemente será el rey. Bueno, ¿y los campesinos? Pues siempre los tenemos ignorados, los laboratorios que hablaba Adalberón de Laón y bueno, podemos suponer que no eran ni tontos ni incultos, que rotulaban nuevas tierras. Por ejemplo, para ellos leer y escribir no tenía mucho sentido. En esta época la esclavitud casi desaparece. Hay una diferenciación, no está claro quién es quién entre siervos y hombres libres, pero bueno, parece que había bastantes hombres libres, hombres y mujeres y básicamente intervenían en las zonas de frontera pues podían tener bastante libertad y bueno, para resumir, estos campesinos se mueven, roturan tierras, queman los bosques, se agrupan en forma de solidaridades, crean cofradías, frater viene de la palabra hermano, que vamos, alguna persona de ellas tenía problemas, se ayudaban mutuamente, enlazaban con el clero para luego comunicarse con los señores feudales y luego reciban una actividad artesanal menor que complementaban con los trabajos agrícolas. Estos campesinos, el arte que generaron, pues obviamente alguna cosa harían, pues se conserva muy poco porque luego después ha sido sustituido. Bueno, pues con esto he acabado, espero que se haya entendido y hasta aquí hemos llegado.